¡No te equivoques! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Es Marco Antonio y... ¡La Nueva Nota! Salud para Carlitos y Ester, bien salvador. Se escucha mejor. Y nos vamos a la chichita de la tía Julia. ¡Líbera! ¡El mayor fluyo! Rosa Quiste. ¡Marinero! ¡Hola, hola! ¡Taca, taca! ¡Yuli! No sé qué hacer con este amor. Solo vivo extrañándote. Y en mis horas recordándote. La noche vi tu foto. Es solo mi compañía. Y me hace recordar lo triste de mi vivir. ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta decirte el silencio? Es cruel cuando no estás. Y me espanta la soledad. Creo que partiré. Creo que partiré. Para Lili y Flor, para Rolly y Somorcito, Nancy. ¿Qué te queda? No sé qué hacer con este amor, solo vivo extrañándote. Y en mis horas recordándote. Y en mis horas recordándote. La noche vi tu foto. Es solo mi compañía. Y me hace recordar lo triste de mi vivir. ¿Cómo me haces falta decirte? 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 Omar, que me haces falta decirte. Omar, que ve de los celulares. Omar, que ve de los celulares. Alegría, el cañón. George, el cobrador del año. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Chato Auque! ¡Los cachorros! ¡La esperanza! Miren, ya estamos mirando la nata en el cielo para todos ustedes Hoy en día estamos celebrando Gracias a mi compañero Coquito Por esa fantasía en el cielo, por supuesto Para Tacataca y Nathalie Para Carlitos y Esther